Buenas tardes. Nuestro país, a partir de la época de los 90, estaba inmerso en muchos problemas y buscaba también superar algún tema que afectaba mucho la economía de nuestro país. Dado esta situación, sucedió que muchas personas en el Perú comenzaron a migrar a la capital para mejorar su situación económica. Sin embargo, esto fue adverso, lo que generó lo que se llama hoy en día el emprendimiento por necesidad. El emprendimiento por necesidad es básicamente implementar una empresa de manera rápida sin analizar el potencial que puede tener en el mercado. Actualmente, ya se sabe que muchas de las empresas en el Perú son a base de este emprendimiento que ha nacido. Sin embargo, las condiciones para el emprendimiento en el Perú han cambiado hoy en día. Se sabe que, por lo menos hoy día, el día de hoy, se están creando 853 empresas, según el INEI, en el Perú. Es decir, diariamente en el Perú se crean 850 empresas. Hay habido un tema de normas que se han mejorado para poder darle las facilidades a las empresas. Sin embargo, también es muy conocido que solo el 60% de las empresas sobrevive el primer año. Perdón, solo el 60% de las empresas no sobrevive el primer año. Es decir, solo un 40% de empresas sobreviven y se mantienen en el tiempo. Es por esto que yo les vengo a presentar el día de hoy lo que son los Centros de Desarrollo Empresarial del Ministerio de la Producción. El Centro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de la Producción son oficinas de atención gratuita sobre temas relacionados a la formalización, constitución de empresas, asesoría especializada en gestión empresarial y tributación MIMIPE y cursos grupales de la Plataforma Emprendedor Peruano. El Centro de Desarrollo Empresarial tiene como misión buscar e incentivar la formalización, la innovación, el crecimiento, la productividad y muy importante para nosotros la sostenibilidad de las empresas. Por el tema que les había comentado, es para nosotros muy importante que tengan todos los emprendedores como ustedes y los empresarios también a la mano un acompañamiento profesional para que les vaya muy bien durante todo el emprendimiento y sigan creciendo. Es por eso que en el Centro de Desarrollo ustedes tienen todas las herramientas para asesorarse de manera gratuita en los temas que les acabo de mencionar, sin embargo, vamos a ir sirviendo, aumentando los servicios en los próximos días y en el próximo año. Básicamente, ¿por qué se crean estos Centros de Desarrollo Empresarial? Pues, constituyen parte de la red del Centro de Desarrollo Empresarial de la Lanza del Pacífico, en la cual nuestro país es miembro. También responde a los objetivos de la propuesta del Plan de Diversificación Productiva del Ministerio y están dentro de las medidas de los 100 primeros días de la presente gestión del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Como les comenté, pues, ¿sí? Ok, no hay problema. Como les comenté, nuestra misión es ayudarlo al emprendedor y al empresario a que siga creciendo. Bueno, nuestra misión del Centro de Desarrollo Empresarial es ser reconocido como el mayor ente a nivel nacional de provisión de servicios al emprendedor. Actualmente, hay siete Centros de Desarrollo Empresarial a nivel nacional. Está Chiclayo, Trujillo, Lima, Moquegua, Junín y Tangna. Creo que me falta uno por ahí, ahorita lo vamos a ver. Nuestros pilares como Centro de Desarrollo Empresarial pues, es la formalización, la innovación, el crecimiento, la productividad y la sostenibilidad de las empresas. Nuestro flujo de servicio por el momento son tres, vamos a ir aumentando más. El primero es que cualquier emprendedor que tenga esa idea de negocio, que quiere formar su empresa, vaya al Centro de Desarrollo Empresarial y tenga toda la asesoría en formalización y constitución de empresa y se le elabora el acto constitutivo que normalmente lo llaman como minuta, sino que tiene unas pequeñas diferencias, pero es básicamente lo mismo. Tienen la parte de formalización a su mano totalmente gratuita, tienen también el tema de diagnóstico empresarial que tenemos ahorita dos rubros y más adelante lo voy a comentar un tercer rubro que seguramente ustedes ya han escuchado en las noticias. Tenemos gestionando a mi empresa, en este rubro de gestionando a mi empresa en este módulo básicamente ustedes pueden fortalecer su idea de negocio, aquí se le da al emprendedor las bases para que comience su idea de negocio. ¿Qué se ve en temas aquí? Por ejemplo, un plan de negocios, cómo hacer su plan de negocios, su plan de marketing, su plan financiero, su plan de operaciones, estrategias de venta, estrategias de publicidad, todo el tema para fortalecer la parte comercial y administrativa de sus empresas para que comiencen con buen pie. Y también tenemos el módulo muy importante que es el módulo de tributación. Cuando ustedes se formalicen van a tener un RUB, entonces deberían conocer cuáles son sus obligaciones y sus beneficios tributarios. Adicional a eso tenemos también lo que son ventas al Estado, exportaciones, laboral empresarial y legal empresarial. Todo esto son asesorías personalizadas gratuitas. Y por último nosotros no solamente buscamos estar siempre dándoles ese acompañamiento empresarial a ustedes los empresarios y emprendedores, sino que queremos que ustedes tengan esas habilidades, generen esas habilidades. Porque cuando ya ustedes tengan su empresa o estén inmersos en las actividades de su empresa, el tiempo les va a faltar. Entonces deberían manejar esas habilidades. ¿Cómo lo hacemos? Brindamos cursos y talleres gratuitos de la plataforma Emprendedor Peruano. De tal manera que ustedes puedan generar esas habilidades. El Centro de Desarrollo Empresarial dicta los cuatro principales talleres de la plataforma Emprendedor Peruano que se llaman Crea y Emprende, Gestionando mi empresa, Gestionando mi empresa avanzado y Habilidades Blandas. Esta plataforma Emprendedor Peruano la pueden encontrar en la página web EmprendedorPruano.pe que están todos los cursos amplios, como por ejemplo Neuromarketing, Tecnología Teleinformación, diferentes talleres, pero los cuatro principales los encuentran de la mano en el Centro de Desarrollo Empresarial. Los invito al Centro de Desarrollo Empresarial. Nosotros estamos ubicados en Avenida Guardia Civil 834 en San Isidro en el Óvalo Quiñones. Nuestro horario de atención es de corrido de 8 y media a 5 y media de lunes a viernes. Estos son los Centros de Desarrollo Empresarial que les comenté. Actualmente estamos en Lambayeque, La Libertad, Lima, Junín, Cusco, Moquegua y Tangna. Les muestro cuándo se han aperturado algunos de estos Centros de Desarrollo a nivel nacional. El primero que se aperturó es en la ciudad de Cusco. Luego estábamos nosotros en Lima, en Tangna, La Libertad, Lambayeque, Huancayo. Los Centros de Desarrollo Empresarial en Lima es básicamente el Ministerio de la Producción todo el Centro de Desarrollo Empresarial. Sin embargo, en provincias se aperturan con aliados. Estos son nuestros aliados estratégicos en provincias. En el departamento de Junín el Centro Empresarial está de la mano con la Universidad Continental, en Lambayeque con la Universidad Santo Toribe Morovejo, en Cusco con el Centro Guamampoma de Ayala y en la Libertad con la Cámara de Comercio y Tangna con el Gobierno Regional de Tangna. También los invito para que se inscriban a los talleres gratuitos, a los cursos gratuitos a través de nuestro fanpage, que es Centro de Desarrollo Empresarial. Siempre están publicados ahí los talleres, las actividades, las ferias a las que nosotros asistimos y desde ahí hay un link especial para registrarse en los talleres. Asimismo, el día 15 ya estamos inaugurando nuestra página web como Centro de Desarrollo Empresarial. Les comparto unas imágenes de nuestras instalaciones acá en Lima, en San Isidro. Como les dije, hay módulos de atención y la atención es por orden de llegada. Les sugiero que vayan temprano, si quieren constituir su empresa es preferible que vayan a primera hora y todo lo pueden hacer en el mismo día. tenemos tarifas sociales, tarifas mucho más económicas de lo que encuentran afuera en cualquier otro lado de manera privada. Algunas imágenes que comparto del sede de Cusco, un módulo de atención, nuestro ministro con el viceministro, el departamento de Junín también tiene su centro de desarrollo empresarial, Tangna, Lambayeque, en la Universidad de AUSAD y en la Libertad en la ciudad de Trujillo. Comparto con ustedes algunos de nuestros datos de nuestros primeros días, estamos aperturados desde agosto y hasta el mes pasado nosotros tuvimos 1.038 visitas, 1.402, ya tenemos mucho más de 1.402 visitas, normalmente el grueso todavía sigue siendo hombres emprendedores, pero cada vez va subiendo más y me alegra mucho el grueso de mujeres emprendedoras. 295 empresas constituidas hasta el mes pasado y de todas esas empresas constituidas han ingresado casi 2 millones de soles a la economía peruana. El grueso de empresas que se constituyen en el centro de desarrollo es servicios, luego le sigue comercio, pero estos porcentajes varían de acuerdo a la región en la que estemos. Normalmente son SAC, pero también le siguen la CIRL, la SRL y la SA. Este tipo de empresas ustedes las pueden constituir en el centro de desarrollo empresarial. El capital mínimo para constituir una empresa con nosotros es mil y máximo 28 mil 800 soles. Puede ser en bienes muebles, en efectivo o en ambos. Bueno, comparto con ustedes que ya, de hecho, ustedes son empresarios y emprendedores deben saber algunos de los beneficios de la formalización. Todo el mundo sabe que cuando uno es formal lo primero que va a obtener en el beneficio es aumentar sus ventas. Cuando tú eres formal le puedes vender a empresas mucho más grandes que te compran mucho más, puedes participar de concursos. Entonces, uno de los beneficios principales de ser formal es que aumentan tus ventas. Asimismo, otro de los beneficios es que puedes financiar tu negocio. Cuando ya eres una empresa formal accedes a créditos fácilmente. Otro de los beneficios es posicionar tu marca. Cuando tú ya eres una empresa formal no tienes ningún problema, están marketeando tu marca en todos lados, hacer campañas de publicidad, no tienes ningún tema legal que te pueda interrumpir ese posicionamiento de tu marca y hacerte más conocido. Asimismo, una empresa formal como usted ya lo sabe no solamente tiene los beneficios que le acabo de mencionar sino también tiene por ejemplo talleres de parte de instituciones del Estado, de Produce, de PromPerú, etc. Cuando uno ya tiene un RUC puede acceder a esos beneficios. Ventas al Estado y pues aumentas tu competitividad. Como empresa formal te puedes aliar con otras empresas y así participar y así aumentar tu competitividad. Les comento más o menos el proceso de constitución que hacemos allá en el Centro de Desarrollo Empresarial. Básicamente son tres sencillos pasos. Ir con los requisitos que son la búsqueda y reserva del RUC, perdón, la búsqueda y reserva del nombre, dos copias de tu DNI y si tu giro de negocio es muy extenso, llévalo en un USB para hacerlo mucho más rápido el ingreso al sistema. Luego de eso, en el mismo día se está elaborando tu acto constitutivo y el mismo día tú puedes estar firmando tu escritura, tu escritura en el notario. Es decir, que en menos de 72 horas tú estás recibiendo tu RUC con tu copia literal, tu constancia de inscripción y hasta tu ficha RUC podría sacar ahí. Estos son los cuatro cursos que les comenté. Los de la plataforma emprendedora peruano, el CREA y Emprende, esos son los contenidos que tiene este curso. El gestionando mi empresa, básicamente es hacer su plan de negocios, que es plan financiero, plan de operaciones, plan comercial y plan de marketing. Gestionando mi empresa avanzado, como su nombre lo dice, son temas mucho más hondos en lo que son ya las actividades de las empresas. Se ven el caso de servicio al cliente, técnicas de venta, propensión de mercado, estrategias empresariales y presentaciones efectivas. Y por último, y el curso que yo recomiendo bastante, que se llama habilidades blandas. En este curso se ven temas de negociación efectiva, de redes de contacto, de liderazgo, de trabajo en equipo. Si bien algunas personas ya tienen por su experiencia propia una de estas habilidades desarrolladas, todas estas habilidades se pueden trabajar, son desarrollables. Entonces, ustedes que van a ser emprendedores o ya son empresarios, deberían manejar esto porque trabajan con gente, tienen proveedores, necesitan negociar. Entonces, esta es una de las herramientas que le damos a ustedes para que generen esas habilidades. Este es el fanpage que tenemos. Les invito a que nos sigan. Centro de Desarrollo Empresarial. Esa es una de nuestras imágenes. Ahí está toda la información de nosotros. Próximamente están saliendo en nuestra página web. Es el Facebook del Centro de Desarrollo Empresarial. Y algunas novedades que quería compartir con ustedes de lo que se viene más adelante del Centro de Desarrollo Empresarial. Pues, uno es el kit digital que el ministro de la producción ya lo ha mencionado hace poco en el CADE. Se está armando todo lo que es una herramienta de kit digital para digitalizar las empresas en el sector. Estamos en una época en que todo es digital, todo este internet. Entonces, el Perú tiene que estar también metido en esa ola porque si no, nos vamos a quedar. Entonces, a partir del próximo año, el primer trimestre del próximo año, uno de los servicios que va a dar el Centro de Desarrollo Empresarial es la digitalización de las empresas. Entonces, los invito para que vayan y tengan todo este acceso, le vamos a dar todo el know-how, toda la capacitación para que ustedes no solamente tengan la porción de mercado en la que se puedan desenvolver, sino que amplíen ese mercado y lleguen a más ciudades, a cualquier parte del mundo, en realidad, con la digitalización. Otra de las novedades, pues, se va a armar un directorio empresarial más adelante para que ustedes aumenten sus oportunidades de ventas y aumenten también las oportunidades de mejorar de mejorar sus procesos a través de este directorio. Y por último, pues, una precalificación para que acceden al financiamiento. Todo esto son novedades que se van a dar el próximo año en el Centro de Desarrollo Empresarial. El día de hoy vengo acompañado con el especialista tributario que tenemos en el Centro de Desarrollo Empresarial, que es Esteban Tamayo. Esteban Tamayo tiene mucha experiencia en temas tributarios, temas de aduanas también, es muy experimentado, así que si quieren hacer preguntas no solamente sobre el Centro de Desarrollo Empresarial, algo que no se haya quedado claro, sino también tienen el tema justo que conoce mucho de exportaciones también, a Esteban Tamayo. Bien, muchas gracias por su atención. Mi nombre es Julio García Urrutia y los espero en el Centro de Desarrollo Empresarial.